Y nos vamos con la próxima charla. Así es, porque siguen los movimientos dentro del sistema político de cara a las elecciones del mes de octubre. Días atrás, por ejemplo, el diputado blanco Sebastián Andújar resolvió dejar el herrerismo y aliarse ahora con Alianza País, este grupo político que está compuesto por el Espacio 40, Mejor País y Alianza Nacional. Andújar es actualmente diputado por la lista 33 de Canolones, que por suerte, por cierto, fue la lista más votada dentro del Partido Nacional en el herrerismo, en las elecciones internas, donde obtuvo casi 10.000 adhesiones y ahora busca Andújar ser candidato a la intendencia por Canolones. Así que para ampliar toda esta información, lo recibimos ahora a nuestra mesa. Sebastián, muy buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes. Por suerte, por suerte. Por suerte, por cierto. Eso corre por cuenta de Ana. No, por favor, por favor. Bueno, primero sí el principio, por qué resolviste alejarte del herrerismo. Creo que esto no es un cassette, ni tampoco una definición muy fría, sino que es parte de la superación, la superación personal y grupal, en quizás ir en busca de obtener una versión mejor de sí mismo y que nos permita ocupar espacios en lugares donde hay un proyecto, donde se puede gozar un futuro político y eso para nosotros fue muy seductor. Sobre todo por las personas que ocupan Alianza País y cómo se manejan. ¿Pero qué te desmotivó a creer que eso no lo podías encontrar adentro del herrerismo? La superación personal creo que no significa solo que vos te encuentres mal en un lugar o que estés en un mal lugar, sino que también es la evaluación de donde uno puede desarrollarse mejor. Creo que prima mucho más eso pensando en el futuro que en el pasado. Yo soy un agradecido al herrerismo, es un lugar al cual le tengo muchísimo afecto, a las personas que lo integran también. También ha sido parte del desarrollo político en mi vida personal. Me ha permitido aportar y colaborar con el Partido Nacional también. O sea, no hay un detonante o una molestia para poder, o para tener que cambiar de sector o para buscar otro futuro. Este no es el caso, esto no es por un problema, sino simplemente por una visión por lo que viene para adelante. ¿Qué pasó en esa charla con Heber en la que le anunciaste que te ibas? No, son charlas personales, políticas, quizás no son las más lindas o las más agradables, son esas charlas que uno no quiere tener, pero que la vida te lleva a tomar decisiones y las tenés que hacer enfrentar. No solamente con Luis Alberto, sino con el resto del grupo también, porque creo que el herrerismo tiene esa horizontalidad que hace que nuestro respeto sea a más de una persona y no a una sola. O sea, creo que eso es muy interesante y aparte habla bien de lo que hemos también sembrado en ese lugar. Así que no son las mejores charlas, pero hay que tenerlas. Esa búsqueda de superarse de la que hablas tiene que ver con tu objetivo de ir por la Intendencia de Canelones. Tiene que ver con eso también porque te permite ensanchar electoralmente una base que hoy tenés en el departamento, que sabemos que vamos a utilizar en el futuro la herramienta a la coalición republicana, eso implica que hay que tener una buena fotografía en octubre, hay que tener una buena performance en octubre desde el punto de vista electoral, que haga mucho más sólida una aspiración a una pelea por el gobernar del departamento de Canelones. Expliquemos cómo es eso, cómo es el acuerdo que tienen, no sé si en el Partido Nacional o en la coalición republicana, para ver cómo se define la cantidad de candidatos. Digamos, la cantidad está definida, es un tres máximo, pero ¿quiénes son los candidatos a disputar la Intendencia por la coalición republicana? Con los legisladores de la coalición republicana ya el año pasado tuvimos varias charlas y fuimos poniéndonos de acuerdo que era muy importante ver la performance que se podía tener en octubre. Después ahí determinar si un partido contundentemente tiene un resultado electoral que haga una gran diferencia con otro partido, quizás tenga que poner dos candidatos y el restante saldrá del otro mejor votado. Eso fue ese acuerdo entre personas, que en política las cosas no se firman, sí se acuerdan y se cumplen con la palabra, para tener la mejor expresión o por lo menos tener el menú que contemple más a todos los votantes de la coalición en el departamento. No nos podemos darnos el lujo de dejar por fuera a militantes y a votantes de la coalición por no sentirse representados por un candidato. La multiplicidad de candidatos nos da la garantía de que eso no suceda. O sea, en términos concretos, si el Partido Nacional duplica en votos a quien salga segundo dentro de los socios de la coalición en octubre, en Canelones, pensemos en el Partido Colorado, Cabildo Abierto o el Partido Independiente, el Partido Nacional podría tener, por ejemplo, dos candidatos y de ahí que se esté manejando, por un lado, por el lado de Fresco, el nombre de Leonardo Cipriani y vos tengas las expectativas con la lista 33 también de ser candidato. Va por ahí. Duplique al segundo o al tercero, hace legítimamente que el Partido Nacional pueda tener dos candidatos y los nombres que quieran ser dentro del partido enriquece a esta variedad que te digo que no hace otra cosa que contemplar a la militancia de los votantes del partido y a los que confían en nosotros, sobre todo en octubre. ¿No tenés fácil la competencia interna por el anuncio este de Leonardo Cipriani y su apoyo político, el apoyo de Aire Fresco, que es uno de los sectores más fuertes hoy en el Partido Nacional? ¿Cómo ves lo que espera de esa competencia? Y desafiante, porque ese es, a ver, estimulante, desafiante, porque yo creo que el resultado se puede obtener si hay buenos candidatos. Si no hay buenos candidatos, no vamos a obtener el resultado. Enriquece mucho que personas como Leonardo quieran serlo y quizás él pueda pensar lo mismo de mí, porque eso va a sumar. Va a sumar, después uno puede pretender tener un voto más, lo cual pueda inclinar la balanza para que uno pueda lograr el objetivo. Pero no, no, a mí me parece bárbaro, me parece que haya, que hay que, tiene que participar gente que quiera correr esta carrera, que tenga prestigio, que pueda realmente mostrar que está preparado para esto. Y después eso no deja de ser una competencia interna entre sectores, que hoy en el departamento con este acuerdo que hicimos nosotros queda polarizado. O sea, son dos sectores que parten casi de la misma cantidad de votos de la interna y que va a ser, creo que va a ser una pelea electoral muy linda y que nos va a demandar el mayor de nuestros esfuerzos para tratar de que cada uno sea el más votado. ¿Cómo te parece que quedó el herrerismo después de las internas? No solo porque hubo salidas importantes como la tuya, sino también porque ese paraguas electoral de Sumar se desarmó. Después, Laura no votó bien. ¿Qué te parece? El herrerismo ha tenido a través de los años esa capacidad de reinventarse permanentemente y aparte de hacer buenos acuerdos políticos electorales. Lo ha demostrado en todas las elecciones. Si bien podemos pensar que hoy el sector, quizás visualizándolo como solitario dentro de un paraguas dentro del Partido Nacional, yo creo que va a tener la capacidad de hacer los acuerdos que necesita para seguir teniendo buena presencia legislativa y ocupar los lugares de gobierno que tiene que ocupar. Pero está transitando por lo menos un tramo de debilidad, podemos decir, ¿no? No sé si de debilidad, pero quizás sí un momento de reconversión y de una planificación de futuro mucho más importante de la que venía realizando. O sea, son momentos de cambio y eso te genera o te obliga a rearmarte, a reestructurarte para poder volver a crecer. El herrerismo siempre ha estado y ha sido una columna muy importante en todo lo bueno del Partido Nacional, en todos los triunfos electorales. El herrerismo siempre ha estado presente. Yo no veo el herrerismo fuera del mapa político del partido. Puede estar en un momento de debilidad, pero seguramente en el futuro no lo va a estar. Algo de esto hablamos hace unos días en la radio, pero el Orsi candidato a la presidencia, ¿es el mismo Orsi que conociste y que pudiste seguir de cerca que fue intendente de Canelones? Yo creo que no. Las personas, según las responsabilidades que tengan que asumir, cambian, ¿no? No siempre son los mismos porque se tienen que someter a una estrategia. No es el Orsi... Hoy el Orsi candidato a presidente para mí es un poco desconocido en cuanto a la poca propuesta, al poco discurso, futuro para nuestro país. Son posiciones distintas, hay que respetar eso y se tienen que someter a una estrategia partidaria que quizás cuando sos candidato a una intendencia o estás desarrollando la responsabilidad de gobernar un departamento, no es lo mismo que hacerlo a la presidencia. Por ahí quizás estamos viendo una persona que es un poco desconocida en lo personal en el sentido de la carencia en cuanto a propuestas o a enfrentar un escenario electoral que pensamos que iba a tener otra postura. Y cuando era intendente, ¿qué destacabas? ¿Qué veías y ahora no tiene? En él siempre apertura, diálogo con la oposición, compartir. Creo que alguien que tenía o esbozaba un futuro para el departamento que quizás no se le pudo cumplir y se agotó un poco el gobierno del Frente Amplio en el departamento, pero son distintos roles. Realmente es muy difícil comparar porque son distintos roles. Ser candidato a Presidente de la República es una responsabilidad mayor y es un rol distinto al que uno se tiene que desempeñar. Capaz que no es la mejor versión de OSI verlo hoy como candidato a Presidente. O uno está a acostumbrar a otra cosa. A OSI lo has visto transitar muchas campañas políticas a nivel departamental y lo has visto ganar campañas políticas. Una de las cosas que se le critican es esta falta de firmeza argumental muchas veces. ¿Él la tenía en las campañas anteriores a nivel departamental esto? Sí, porque en las campañas departamentales, primero cuando vos sos parte o venís gobernando, o sea, actuando en el ejercicio de gobierno, porque él fue secretario general durante 10 años, acompañando carámbulas, fue intendente. O sea, venís con un bagaje muy importante y ahora está enfrentando una situación de la cual no ha pasado, no ha sido parte de un gobierno nacional, no ha sido actor fundamental dentro del poder ejecutivo cuando el gobierno del Frente Amplio ejercía el poder. Es distinto, sí, es distinto. Uno cuando está con toda la experiencia arriba, con todo el bagaje arriba, quizás se enfrenta a una campaña política con otra soltura y cuando no lo tenés, quizás estás descubriendo algo nuevo y es más complicado. ¿Para vos fue un buen intendente o un mal intendente? Yo creo que, a ver, las gestiones siempre son comparativas. Siempre son comparativas. El gobierno del Frente Amplio en Canarias creo que está votado, sí está votado, está estancado y eso se nota, pero si lo comparamos con cuando llegó el gobierno del Frente Amplio en el 2005, después de la crisis, y también asumió el gobierno nacional, si hacemos la comparación, claro, se han hecho cosas bien. No podemos decir que todo está mal y se ha progresado, el departamento ha progresado. Desde ese punto yo creo que hay cosas que uno se puede quejar y hay otras que las tiene que valorar. No podemos decir que todo está mal en Canelones porque no es real. Y eso es responsabilidad de quienes han conducido el gobierno y Orsi tiene parte de responsabilidades. ¿Te cobran en la interna blanca que seas de los más dialoguistas o que tengas palabras más amables hacia Orsi que otros compañeros del partido? No, no, porque uno, a ver, yo soy coherente con mi forma de ser siempre y yo creo que la política es la construcción de los consensos. Y quien construye un muro adelante creo que no va a tener buen futuro. Y aparte está perjudicando hasta a sus propios votantes. Nosotros en Canelones tenemos alcaldes, el Partido Nacional tiene alcaldes, son parte del gobierno. Es tan híbrido, es tan difícil de esto. Nosotros somos oficialistas a nivel nacional, oposición a nivel departamental, pero a su vez tenemos alcaldes. Y tenemos que recostarnos también dentro del oficialismo dentro del gobierno departamental. Queremos que a nuestros alcaldes les vaya bien. Entonces eso genera una conducta y genera un posicionamiento de construcción de consenso. Y no podemos negarnos. Si no, si estamos simplemente manifestándonos a través de la protesta, también perjudicamos a nuestros propios compañeros que necesitan beneficiarse de un buen gobierno departamental para ellos tener una buena gestión. Entonces, en esto hay que ser coherentes y no hay que ser hipócritas y hay que pensar siempre lo mejor para la gente. Reciente referías... Voy a cambiar de tema, si querés, Pau. Reciente referías a este bagaje electoral como un elemento que fortalece a un presidenciable. Me gustaría hablar de la fórmula del Partido Nacional, especialmente Valeria Ripoll, que no es la candidata a presidencia, a presidenta, pero sí a vice. Y en realidad nunca cursó ninguna campaña electoral, tiene muy pocos meses dentro del Partido Nacional. Y si participó de campañas políticas, fue en contra del PN. Sí, bueno, pero a ver, también capaz que no es lo del bagaje o la experiencia electoral, o la experiencia dentro del partido, pero sí no podemos negar que es una persona que tiene experiencia en cuanto a lo que es política, pero quizás en otro sector. O sea, política dentro del movimiento sindical, que no deja de ser política esa trayectoria. Y quién es hoy nuestro candidato a presidente de haber valorado todo eso para entender que Valeria era la mejor compañera de fórmula. Y nosotros ahí tenemos que, no solo aceptarlo, nos puede gustar o no, pero lo tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos que darle esa cuota de confianza a quien fue o obtuvo el respaldo electoral muy contundente dentro de nuestro partido. Y vos personalmente, como blanco, ¿cómo recepcionaste la noticia de Valeria como vice? Bueno, yo tenía otras preferencias, no puedo negar que tenía otras preferencias. Aparte yo compartí y fui de los actores principales en el respaldo a Laura Raffo, tenía otra preferencia, pero también soy una persona de partido. No para acatar cualquier decisión, pero sí para entender quién se merece mi confianza para apoyar las decisiones que ha tomado. Más allá del shock que nos puede haber producido en ese momento, cuando la espuma baja, uno tiene que entender que las cosas tienen que ser para bien. Parece que sí, de alguna forma, porque vos hablás de ¿te puede gustar o no? O sea, como que sigue esa sensación de que todavía no termina como de, por lo menos en toda la dirigencia del Partido Nacional, de cerrar esta forma. Pero estas cosas, Paula, no son por gustos personales. Uno puede tener su opinión. Yo tengo mi opinión sobre varios actores políticos, como otros las pueden tener sobre mí. Y nadie tiene el 100% de aceptación en todo. No existe político en nuestro país que tenga el 100% de aceptación. Y podés discrepar en cuanto a algunas decisiones, pero de ahí a no aceptarlas hay un largo trecho. No, no, aceptarla está claro, pero no te parece una... Es una decisión jugada, no te parece una estrategia efectiva que vos hubieses implementado, por ejemplo. Quizás en lo personal no hubiese sido la persona que yo hubiese elegido o yo hubiese preferido. Pero a ver, futbolísticamente, te gusta como un cuadro, sos hincha de un cuadro y capaz que a alguno de los jugadores que está ahí lo pondrías de suplente o no lo pondrías de titular. Eso no implica que lo vas a alentar y vas a hacer lo mejor para que el cuadro pueda andar bien y pueda ganar. Esto es similar, o sea, acá esto no va por gustos o preferencias. Esto va por lo que es mejor para el partido y qué es lo que dé el mejor resultado. Y ahí está la confianza que se tiene que tener a quién toma la decisión. Es muy importante la confianza y de mi parte tienen toda la confianza y al respaldo a quienes toman la decisión. Estás alineado con la propuesta que en su momento promovió el senador Adrián Peña y ahora también está promoviendo el Frente Amplio respecto a regular los ingresos en las intendencias a través de concursos. Sí, no es solo el Frente Amplio, la están promoviendo todos los partidos porque la han firmado todos los partidos políticos. En su momento cuando Adrián hizo público ese proyecto de ley, yo lo respaldé, entiendo que tiene que estar regulado el manejo de los recursos humanos en las intendencias, tiene que estarlo porque también hay un principio de igualdad y oportunidad para la gente que se tiene que cumplir, todos tienen que tener las mismas oportunidades y la meritocracia en nuestro país tiene que prevalecer siempre, siempre y me pareció muy interesante. Se puede corregir alguna cosa, pero creo que hay que ir en ese camino. No puede ser que para ingresar al Poder Ejecutivo tengas una norma, que cumplir una norma y que para ingresar a los gobiernos departamentales esté libre simplemente a la decisión del jerarca de turno. No me parece justo con la gente, sobre todo con los jóvenes que tienen que encontrar un trabajo, que tienen que encontrar una actividad, no me parece justo. ¿Y los cargos de confianza? ¿Hay que limitarlos? ¿Hay que ponerles un coto? No, yo creo que no. Lo que hay que... Creo que ahí cada jerarca tiene que decir cuál es su mejor equipo. Sé que equivocará o no si eligió mucha gente o eligió poca gente. Pero me parece que los cargos de confianza justamente son cargos de confianza. Entran y salen con el jerarca de turno. Está claro, pero pueden ser 15 o 600. Pero eso después lo va a jugar la población y la gente. Capaz que pone 100 y son buenísimos y dan un excelente resultado y la gente se va a olvidar de los 100 jerarcas de confianza que puso. Pero si pone 100 y las cosas no salen bien, es de los primeros que se van a acorregar. Pero creo que es una discreción que tiene que tener jerarca, que no se le puede obligar a cómo formar sus equipos si el manejo de recursos humanos en cuanto a ingresar gente a la función pública permanente tiene que estar regulado. Muy bien, Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Muy bien, ahora cuando son las 9 y 42 vamos a ver.